Música Kibera, que significa bosque, es un asentamiento informal ubicado en el mayor suburbio de Nairobi, capital de Kenia, en el continente africano. Este lugar nació de la mano de los colonizadores británicos con sus primeros asentamientos que se remontan a 1912. Un bosque de Nairobi Aquel bosque, traducido en nubio como Kibera, hoy en día muestra un paisaje repleto de extrema pobreza. Kibera es considerado como un barrio que está lleno de asentamientos absolutamente precarios. La educación, la sanidad, la seguridad, la protección social, la falta de servicios básicos, son sólo una parte del conjunto de problemas que posee Kibera. Aquí conocimos al padre Juan José Cortés Casillas, un hombre que ha dejado la comodidad de su hogar y su lugar de origen para entregar su vida al servicio de quienes más lo necesitan. Soy originario de México, nací en Jamay, Jalisco, y pertenezco al Instituto de Santa María de Guadalupe para las Misiones Extranjeras. Este Instituto de Santa María de Guadalupe fue fundado por el Episcopado Mexicano en 1949 con el objetivo de formar y enviar vocaciones mexicanas a la evangelización de los no cristianos en el mundo, fuera de México. Y en mi caso particular yo llegué a este país de Kenia en el año de 1996 como estudiante. Vine a realizar los estudios teológicos con el objetivo de aprender más sobre la cultura y la manera de reflexionar el evangelio del pueblo africano. Vivir y promover el diálogo, la justicia, la paz y la reconciliación no solamente es el objetivo de los misioneros de Guadalupe, sino también su estilo de vida. Es así como el padre Juan José Cortés es nombrado en el año 2009 como párroco de Kibera. Esta párroca no existía, esta la iniciamos los misioneros de Guadalupe desde cero, desde la primera piedra. Misioneros de Guadalupe llega en 1965 a este país y esta parroquia se inicia en 1969, 68-69. El arzobispo de Nairobi le pidió a misioneros de Guadalupe que iniciara una parroquia en esta área de la ciudad. En aquel tiempo la ciudad tenía muchísimo menos habitantes y el slam de Kibera no era todavía lo que hoy es. Era un asentamiento irregular pero con muchísima menos gente. Había algunas pequeñas casitas, pero se podía todavía transitar bien, caminar por el slam. Todavía no surgía como un reto y problema también para la sociedad y para el gobierno keniano ni para la iglesia. Entonces en aquel tiempo se otorgó este terreno para construir una iglesia. Y el arzobispo, después cardenal Mauricio Tunga, decidió que la advocación de esta parroquia fuera a Nuestra Señora de Guadalupe. Hombre apasionado por el servicio y el amor al prójimo, aceptó la responsabilidad de ayudar espiritualmente al enfermo, al necesitado, a personas que viven en extrema necesidad. Ahora vamos a este programa de la visita de los enfermos. Vamos a tratar de llevar la palabra de Dios y también el elemento espiritual a los enfermos del barrio de Kibera. Ahorita a mis espaldas pueden ver el inicio de lo que es el barrio de Kibera. Y aquí es la división. Y aquí es la división entre lo que podría ser el barrio de Kibera. El barrio de la clase media y media alta y la clase más pobre que habita en la ciudad de Nairobi. Se calcula que en este barrio de Kibera puede haber más de 500 mil personas. Algunos dicen un millón, nadie sabe. Pero de acuerdo al censo que se hizo el mes pasado, en el barrio habitan 270 mil personas más o menos. Y nadie quiere creer que esa cifra es verdadera. Está todavía el problema de si eso no es cierta. La cifra oficialmente son casi 300 mil personas. Extraoficialmente se habla de 700 mil. No es posible saber cuántas hay porque la población en Kibera es fluctuante. A veces llegan por un mes, se van, llegan otros, se van. Mueren muchos por diferentes enfermedades, especialmente las víctimas de la infección del SIDA. Hay muchas defunciones por ese aspecto. Y bueno, es un reto que tenemos como sociedad y también como parroquia. Ya que mi parroquia cubre una parte del Islam, ahora vamos pues a entrar al barrio, vamos a pedirle a Dios que todo salga bien y vamos también a pedir a Dios que ayude y bendiga a los enfermos que vamos a visitar. Aquí con nosotros está el equipo de pastoral para los enfermos. Somos un equipo de seminaristas, de ministros de la Eucaristía y de jóvenes que están aspirando a la vida religiosa. Ellos son los que cada viernes hacen este recorrido para traer la Eucaristía a los enfermos. El recorrido de visita a los enfermos no es fácil. Las vías y caminos que existen son estrechos, llenos de basura e irregulares. No toda la gente está presta para escuchar un mensaje. Sin embargo, la entrega del párroco y sus colaboradores es completa e incondicional en todo tiempo. Bueno, estamos aquí entrando al Islam propiamente, en el barrio de Maquina, donde habita una de las personas que son el propósito de esta visita. La particularidad del barrio es que no hay calles, son callejones nada más y los carros no pueden entrar por acá. Cuando es la temporada de lluvia, aquí prácticamente no se puede caminar. No hay mucho lodo porque las calles o los callejones no están bien acondicionados para ese tipo de situaciones. Los obstáculos no son impedimento para llevar el alivio y la fuerza espiritual a quienes afrontan pruebas complicadas. Y aquí vamos a entrar a la casa de la señora Guillermina Cazoa. Vamos a ir a llevarle la comunión. La señora está aquí esperando, le estamos explicando que somos muchos. La señora está ciega, no ve. Bueno, la casita donde viven aquí en el Islam son así de pequeñas. Es difícil para ellos este tipo de situaciones. Es un solo cuartito que dividen con una cortina donde tienen la cama y aquí mismo tienen su cocina. Aquí mismo tienen la sala. Y como ven, este cuartito es un cuarto típico de Quibera. La mayoría de la gente vive así, en esta situación. No tienen agua, no tienen baño personal. Y pues no tienen luz, muchas de las veces. Y por eso es esta necesidad de hacer algo para ayudar a nuestros hermanos de este Islam de Quibera. Aquí estamos con la señora Cazoa. Ella no ha perdido la vista, no puede salir. Está siendo ya asistida por sus familiares. Y ahorita vamos a rezar juntos para traerle este elemento espiritual que todos nosotros necesitamos, que es Jesucristo. Ahorita está aquí nuestro ministro de la Eucaristía preparando todo lo necesario para hacer un poco de oración junto con nuestra hermana Cazora y darle la Eucaristía a este alimento espiritual. Primeramente, antes de darle la Eucaristía, se invita a una pequeña oración. Esta es palabra de Dios. Ahora estamos cantando un cántico para alegrar el ambiente en esta casa. El padre Juan José Cortés avanza confiadamente en la dirección de sus sueños y es que su vida la está dedicando a la Quibera. Cada vez que golpea la puerta de quienes han sido postrados por las enfermedades y por los problemas sociales que los rodea, es la paz, el amor y la restauración las que se convierten en el sustento y la sanidad que tanto necesitan. Y quise dar mi vida para compartir el Evangelio de Jesús con los que aún no lo conocen. Ahora vamos entrando a la casa de la señora Celestin. Vamos pues a visitarla. Ella tiene el problema de la vista, está cieguita. Entonces pues vamos a traerle esta palabra de Dios, este saludo en el nombre de Dios y la vamos pues a bendecir para que Dios la ayude en sus necesidades físicas, espirituales. Entonces la señora Celestina tiene el problema también de la vista, como decíamos. Nos está dando la bienvenida. Este es un cuartito típico de este slam de Quibera. Como ven son pequeños, sin buena ventilación, sin luz, sin agua. Y esta es pues la realidad que viven nuestros hermanos. En esta realidad muy triste, la pobreza limita a sus habitantes a las necesidades más básicas de un humano. Pero con la fe y las oraciones de muchos, hay semillas que se están sembrando y existe la esperanza. Y aquí atrás estamos viendo las casas típicas de Quibera. Allá hasta el fondo podemos ver los edificios que ya están haciendo para deshacer el slam, llevarse a la gente a vivir allá y después hacer esos edificios acá y traerse a la gente para acá. El proyecto es hacer aquel tipo de edificios con casitas pequeñas y después destruir todas estas casas y hacer también esos edificios acá. Bueno, aquí estamos en la vía. Como podrán ver, el reto que tiene el gobierno para mejorar el servicio del tren y también para la seguridad de la gente. Poco a poco se ha ido mejorando la estructura del slam. Pueden ver casas con mejor material, pero todavía hay mucho por hacer. Y la gente aprovecha para hacer comercio a lo largo de la vía. Venden sus productos para la realidad en la que están viviendo. Entonces, vamos a encontrar aquí gente vendiendo artículos de segunda que, bueno, en su realidad son muy útiles porque son muy baratos y todavía les pueden dar un buen servicio en sus casas. Entonces, aquí podemos ver el tipo de comercio que se ha desarrollado a lo largo de toda la vía y en sí en todo el slam. Entonces, ahorita estamos tratando de promover la cuestión espiritual de los cristianos y continuar con los proyectos sociales, pero en cuanto que sean una respuesta de la acción social de la iglesia hacia el mundo. No nada más promover proyectos sociales. No nada más promover proyectos sociales. Uno de los de gran impacto es el kinder. Funciona en las instalaciones de la iglesia Nuestra Señora de Lourdes. Lo que llama la atención es que el centenar de niños aproximadamente que son parte de este centro infantil están infectados por el virus del SIDA. Y desde muy pequeños tienen que afrontar esta terrible enfermedad. Los papás están todos afectados por el virus del SIDA y pues son pobres. Algunos de ellos son afectados, otros no son afectados. Ella dice que algunos tienen el virus en sí mismos, otros no lo tienen, pero han sido afectados por el virus, ya sea porque son huérfanos o que sus padres murieran. Ella dice que este proyecto nada más cubre lo que es la educación del kinder. Pero la mayoría de ellos cuando terminan esta primera etapa no tienen la capacidad de ir a la primaria. Entonces ella pide que si pudieran apoyar este tipo de proyectos o este proyecto en particular para que a través del pago de las colegiaturas ellos tengan la capacidad de ir a la educación primaria y continuar con su vida. Una de las cosas que están ellos experimentando en este proyecto, en esta misión, en esta misión de esta escuela es la pobreza. Que los padres de estos niños tienen que cooperar con el equivalente a dos dólares por mes, pero no pueden, la mayoría de ellos no pueden contribuir con dos dólares mensuales y por ello no pueden tampoco comprar las medicinas que los niños requieren para mantener el virus del SIDA bajo. Porque parte del tratamiento que ellos requieren es alimentación. O sea, si están desnutridos el virus los afecta más. Entonces parte de lo que tienen que dársele a los afectados de este virus es alimentación. Y están ellos realmente viendo cómo hacer frente a estas necesidades, sobre todo de la comida, de los niños y las medicinas. Entonces ese es uno de los grandes obstáculos que están encontrando. Y si van ahí adentro van a ver que la comida, bueno, ya se ha dado. Se les prepara ugali, sucuma, nanín, beans and rice. Eso es frijoles, masa de harina, arroz. Es la alimentación básica que se les provee a estos niños. Y pues no tienen los recursos suficientes ni los papás para cooperar, ni ellas también para hacer frente. Y los más desprotegidos son precisamente los que están pobres y enfermos. Especialmente estos niños que están enfermos del virus del SIDA. Entonces logramos pues adaptar este espacio para proveerles a ellos un lugar donde puedan tener educación, alimentación, nutrición. Bueno, construimos estos pequeños salones. Antes toda la iglesia era esto. Ahora ya pude construir esto. Y seguimos adelante, ¿no? Seguimos, pusimos ya el servicio de la luz, el agua. Y queremos mejorar lo de los baños. El reto es grande. Yo las apoyo, apoyo el proyecto con el espacio, con los servicios y con mis oraciones. Nuestra prioridad como parroquia es la formación de líderes cristianos, el liderazgo cristiano. Esa es la prioridad de la parroquia. Y las estrategias que estamos usando es a través de formación de curso, a través de cursos, retiros, pero sobre todo también a través del fortalecimiento y la promoción de la vida espiritual. Principalmente a través de la piedad popular. Estamos tratando de fortalecer la piedad popular de nuestra comunidad cristiana para que a través de su oración diaria y sencilla tengan conciencia de su compromiso cristiano y así puedan vivir su día a día en esas responsabilidades que ellos tienen fielmente como cristianos. ¡Suscríbete al canal!